Saludos, mi nombre es Fernando Araya y bienvenidos al espacio Voz Deportiva, que en los próximos días estará adentrándose un poco más en la historia de los atletas que nos estará representando en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los invitamos a que conozca la historia de Gerald Drummond, atleta que nos estará representando en los 400 metros vallas. Estos videos fueron suministrados por parte del Departamento de Prensa del Comité Olímpico Nacional. Bueno Gerald, una meta cumplida, yo creo que el sueño de cualquier atleta es estar ahí parado en la línea, con todo el proceso que has llevado, sos un atleta que se ha comido todas las etapas, ¿verdad? Estuviste en infantil, Juegos Nacionales, selecciones y ahora el proceso Olímpico, ¿verdad? Haciendo esa recapitulación de tu trayectoria, a pesar de la edad tan joven que tenés todavía, ¿cuánto sabe estar ya listo para estar en la máxima expresión del deporte? Creo que sabe muy bien, la verdad que estoy muy feliz, muy contento. Lo que soñé toda mi vida, prácticamente llevo 17 años en el atletismo buscando este sueño, hoy lo logré, así que creo que estoy muy contento y necesito celebrar y ya después ir preparando lo que viene para la competencia que va a ser la más dura del año, la más dura de mi vida, entonces esperamos dar un buen resultado cuando lleguemos a Tokio. ¿Valió la pena todo hasta aquí? Las derrotas, el sufrimiento, los fracasos, los resultados que no se dieron, las lesiones que han venido también en el camino. Creo que ha valido todo, es el sueño más grande que he tenido en mi vida. Falta de apoyo, lesiones, muchos sacrificios. Yo lo intenté para Rio 2016 y lamentablemente estuve lejos, ni siquiera estuve cerca y aún así no me rendí, seguí luchando y dije que iba a ir a Tokio y hoy, cinco años después, a pesar de que tuvimos una pandemia e hizo las cosas más difíciles, logré cumplir el objetivo. ¿En quiénes piensa ahorita, Jernot, con la clasificación? En la gente que ha estado ahí, en las instituciones que han estado ahí apoyándolo, en la gente cercana, ¿quiénes se le vienen a la mente? Creo que lo primero que pienso es de mi madre, porque cuando nadie creyó en mí, ella dijo que yo algún día iba a estar ahí y hoy lo logré. El último año fue muy difícil por la lesión y creo que el apoyo más grande que tuve fue el comité olímpico, pero personas específicas como Fanny, la fisioterapeuta Wendy en psicología, Pau en nutrición y mi entrenador, que fue importantísimo lo que hicimos esta temporada. Creo que esas cuatro personas fueron la clave de que yo esté clasificando los Juegos Olímpicos. Fueron etapas muy difíciles, no solo la pandemia, sino por la lesión. Buscamos mejorarnos al 100% e intentar competir saludables y el objetivo se logró. Y creo que toda esa lucha entre los cinco, hoy llegamos al objetivo gracias a eso. Hay mucha gente atrás que viene empezando en el atletismo, que va a crecer dentro de 17 años, cuando probablemente ya vos en la carrera deportiva lo hagas a un lado, por lo menos en un altísimo rendimiento y ya seas parte de la historia del olimpismo en nuestro país. ¿Hay una responsabilidad, Gerard, de demostrar efectivamente que se puede y no que se puede ahorita, sino que se puede repetir eventualmente dentro de cuatro años y volver a iniciar un ciclo olímpico en 2022 y decirle a esos niños ahí que sueñan que no es fácil, pero que se pueda? ¿Hay una responsabilidad sobre los hombros de Gerard Drummond? Creo que sí, creo que yo en unos años no voy a estar, voy a intentar probablemente París y con todas las ganas y todo el trabajo que he venido haciendo creo que es muy posible, entonces probablemente lo vamos a intentar. Sé que ahora hay muchos niños, muchas personas que me están apoyando y que me están viendo y que algún día quieren llegar a Juegos Olímpicos, entonces incentivarlos a que luchen por los sueños, que nunca se rindan, incentivar a los padres que apoyen a sus hijos, porque he tenido amigos que me dicen que yo quise hacer natación de pequeño, pero mi papá nunca me llevó, mi mamá nunca me apoyó, entonces yo creo que el sueño de cada niño, de cada atleta empieza desde que uno está pequeño y desde que los papás lo empiezan a apoyar en edades tempranas de desarrollo, creo que eso es lo más importante para poder empezar el deporte, entonces incentivar a padres y a niños que siempre luchen por sus sueños y que sean apoyados. Yo sé que tal vez es muy pronto para pensarlo, pero no sé si ya usted cerró los ojos y se vio con las dos manos, en el taco de salida, en el listos. No, creo que no lo ha hecho todavía, estaba esperando que se viera más, se oficiara mi clasificación. Esta semana la verdad que estoy un poco agotado de la competencia del fin de semana, entonces quiero agarrar esta semana con un poco de relajación, de celebrarla y la semana siguiente ya concentrarnos en preparar la competencia. Por último, Gerald, hay un eslogan que a partir de hoy comienza a correr por todo el país para que la afición se vuelque a la polla de ustedes como atletas y es Tokio nos sentirá. Ese sentimiento de que los costarricenses se levanten a las 2, 3, 4 de la madrugada por el cambio de horario a verlos competir, de verdad se va a transmitir y ustedes le dicen a la afición que efectivamente a través de ustedes Tokio va a sentir a todos los costarricenses. Sí, claro, creo que en el último mes fue vital el apoyo de toda la gente, mucha gente me escribió y que yo ni pensaba que estaban apoyándome, entonces creo que eso me dio como la gasolina extra para buscar esta clasificación y creo que ahora que todos mis compañeros y yo vamos a representar el país en Tokio, se va a sentir Costa Rica y gracias a todos por el apoyo que me han dado. Gracias por estar con nosotros en el Espacio Voz Deportiva. Recordarles que puede informarse del día a día de los atletas ticos en Tokio 2020 a través del sitio www.teletica.com y todas nuestras redes sociales. Hasta entonces. Gracias.